Y salgo de mi casa, un nuevo día Y siempre me encuentro al tecado de la esquina Mientras la portada del periódico leía Y un niño en el semáforo que dinero pedía Y al cruzar la avenida Y una mujer histérica que a gritos pedía Auxilio, auxilio, llame la policía Le robaron el carro y adentro estaba su hija Otro delincuente haciendo de la suya Y otra noticia más pa' que el Facebook suba Por eso es que la gente en nadie confía Y vivimos siendo esclavos de la economía Por eso creo en un Dios omnipresente Que siempre me cuida y bendice mi presente Yo no le temo al enemigo ni a la muerte Antes de juzgarme mejor que lo piense Por eso creo en un Dios omnipresente Que siempre me cuida y bendice mi presente Yo no le temo al enemigo ni a la muerte Antes de juzgarme mejor que lo piense Muerto, asesinato es lo que vemos todos los días Criminales en la calle y después culpan al Mesías El gobierno nos arropa con sus leyes extravagantes Que si hablamos de Cristo terminamos en la cárcel ¿Por qué están ustedes? Presten un poco de atención Celeste España el panorama o perdieron la noción Los niños son atormentados Con cosas indecentes no permitan que el demonio transforme más sus mentes Por eso creo en un Dios omnipresente Que siempre me cuida y bendice mi presente Yo no le temo al enemigo ni a la muerte Antes de juzgarme mejor que lo piense De mala decisión el tiempo es decidir y de actuar No importando las circunstancias de este mundo actual Que esta vida esté basada en la tecnología La moda está viviendo una vida vacía Y digo no, sin tiempo no hay espera Mi Cristo restaura Liberty rompe las cadenas Dilo a este mundo de aflicción Sé tú la diferencia y toma ya la decisión Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Ginex Romano 623 Y estos son hechos reales Los cuales vivimos en estos tiempos El Félix Dice la palabra Que aunque andamos en la carne No militamos según la carne Es tiempo de abrir los ojos Y reflexionar en Cristo Jesús Porque su venida viene pronto Fire Music